En una esquina puedes observar A una persona solitaria, esa soy yo Las palabras hasta luego surgirán No creo lo que he escuchado hoy Es mi corazón que está como un tambor fuerte en mí Como un altavoz así, invitando a las lágrimas Que salgan ya de mí Anímate y te pido por favor no llores más Cuando el mañana llega, todo esto cambiará Anímate y te pido por favor no llores más En mi cara siempre al viento Y todavía una vez más He tenido ahora una sensación Como si todo estuviera bien Pero el auto en lo que va No puedo observar, ahí está Un beso se dan, será Es tu novia y tú lo sé Yo no me puedo equivocar Anímate y te pido por favor no llores más Seguro que las cosas malas no continuarán Anímate y te pido por favor no llores más El cielo nos abraza Y sonríe una vez más Anímate y te pido por favor no llores más Cuando el mañana llega, todo esto cambiará Anímate y te pido por favor no llores más En mi cara siempre al viento Y sonríe una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.